Te doy la bienvenida. Aquí tenemos un nuevo ejercicio, un nuevo problema de integrales. ¿Cuál fue la función que tú derivaste y te dio seno a la 3 de x por coseno al cuadrado de x? Y, bueno, básicamente te invito a que pauses el video, que lo intentes resolver por ti mismo, por ti misma. Y ahorita vamos a ver cuál es el camino de resolución que te recomendaríamos. Si quieres una pista, cambio de variable. Pero, ahí te lo dejo. Pausa el video y lo resuelves y ya lo comprobamos. ¿Listo? Empecemos. Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas. Muy bien, gente. Atención acá porque lo ideal es detectar qué rayos vamos a hacer. Si tú piensas en cambio de variable, pues genial. Mira que si tú usas que el seno de x es tu variable que vas a cambiar, la derivada del seno es el coseno y allí estaría. Pero hay algo importante que tú tienes que detectar. ¿Quién tiene la potencia más grande? Porque de esa manera te va a permitir a ti entender cuál es el cambio de variable que realmente a ti te conviene. Porque si tú desglosas, no, que el cambio de variable es coseno de x solo. Coseno de x, la derivada del coseno es menos seno, ¿ok? Y te quedaría entonces menos seno de x por seno cuadrado por coseno cuadrado. Entonces ahí no significa que esté mal. También lo puedes hacer por allí. Ya tú escoge. Yo aquí, yo voy a plantearte, lo voy a plantear por el cambio de variable sería con respecto al coseno de x, ¿ok? ¿Quieres aprender matemáticas gratis? Ingresa ya a epsilonacademy.com y obtén gratis todo el contenido organizado por temas. Power up. Sube de nivel adquiriendo una suscripción premium. Incluye 40 sesiones en vivo mensuales. Asesoría 24-7 por WhatsApp. Simuladores y actividades para practicar. Y lo mejor, sin publicidad. Ingresa ya a epsilonacademy.com y aprende de una manera diferente. Si decimos que nuestro cambio de variable es el coseno de x, observa esto. de u, la derivada del coseno, sería para nosotros el menos seno de x, de x. Y observa lo siguiente. Si lo planteamos así, la integral, ¿cómo quedaría? Tú dices, bueno, si eso es así, mira que es menos seno de x, de x. Quiere decir que tocaría separar el seno a la 3 como seno cuadrado. ¿Sí o no? El seno a la 3 como seno cuadrado por seno de x. Tocaría hacer esa pequeña separación y quedaría la integral de seno cuadrado de x. Mira cómo lo voy a reescribir, el orden de los factores no altera. Seno cuadrado de x por coseno al cuadrado de x por seno de x de x. O sea, tú sabes que seno de x de x, seno de x, este que está aquí arribita, este seno de x que está aquí, por este seno cuadrado, pues seno a la 3, no pasa nada. ¿Y para qué lo hicimos así? Porque mira que tenemos acá seno de x de x, para que te des cuenta rapidito que aquí tienes menos de u, pilas. Porque mira que de u es menos seno. Aquí tienes menos de u y la integral puedes colocar aquí afuera un negativo una vez. Y si haces el cambio de variable te quedaría aquí u, esto ya es menos de u y esto, ah, es que seno al cuadrado es 1 menos coseno. Menos coseno al cuadrado. Bueno, entonces por trigonometría lo puedes cambiar automáticamente. Entonces esa integral quedaría de la siguiente manera. Mira que esto es 1 menos coseno al cuadrado de x, que eso es seno al cuadrado, ¿sí o no? Por coseno al cuadrado de x por seno de x de x. Es importante tenerlo así antes de hacer el cambio de variable para que puedas saber hacia dónde va todo esto. Entonces en el fondo, para nosotros, cambiando la variable, ¿ok? Cambiando la variable, técnicamente sería menos, ¿menos quién? 1 menos u al cuadrado por u al cuadrado por de u. ¿Ok? Mira por favor, repito, esto que está aquí, seno de x de x, esto es de u negativo, por eso hay un menos aquí afuera. Y mira que el de u aquí ya quedó positivo. Coseno al cuadrado es u al cuadrado. Y aquí 1 menos coseno al cuadrado de x, 1 menos u al cuadrado. People, distributiva, resuelva. ¿Ok? Aquí esto básicamente sería una integral técnicamente polinómica. O sea, en el fondo. ¿Y en qué hay que tener mucho cuidado? En los signos. En los signos de no equivocarnos poniendo algo que no debería. Hay que tener cuidado con el orden, la organización. Entonces ahí te lo sugiero. ¿Ok? Que estés muy pendiente de eso. Entonces acá, mira lo que voy a hacer. La distributiva aquí sería u al cuadrado menos u a la 4. ¿Ok? Esa distributiva quedaría así, u al cuadrado menos u a la 4. Pero, como tiene un menos afuera, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a colocar u a la 4 menos u al cuadrado. ¿Te parece? Ya de una vez, para el signo negativo no nos fastidia hasta el final. Eso es como, al hacer el cambio variable, ver que en el fondo ya de una puedes hacer la siguiente integral. Eso sería la integral de u a la 4 menos u elevado al cuadrado. Y esto aquí con du. Lo separamos en dos integrales. Y integral de un polinomio, de un término de un polinomio, rapidito. ¿Cierto? Eso sería la integral de u a la 4 de u menos la integral de u al cuadrado de u. ¿Estás consciente ya que le sumas 1 al exponente? Entonces quedaría un quinto de u a la 5 más, bueno, menos. Sorry que puse un más, pero es un menos porque es una resta integral. Menos un tercio de u a la 3 más nuestra bella y preciosa constante. Y esto, devolvemos el cambio variable y nuestro resultado sería un quinto de el coseno a la 5 de x menos un tercio de el coseno a la 3 de x más c. Ya llegamos a nuestro resultado final. ¿Qué vamos a hacer? Pues cerrar, como siempre, nuestro ejercicio diciendo que la integral que estábamos buscando nosotros, su resultado, básicamente es esto que nosotros tenemos acá. Y con eso terminamos cerrando nuestro video diciendo, bueno, aquí está la integral. Si quieres, para comprobar que lo que estás haciendo está muy bien hecho, vas a poder derivarla. Derivas esto y te tiene que dar lo que está dentro de tu integral. Recuerda que, por el teorema fundamental del cálculo, la derivada de esta que está aquí es la función que está dentro en la integral, básicamente. Entonces, bueno, esto ha sido todo por este video. ¿Qué te pareció? ¿Te gustó? Cambio de variable sencillo, lo detallamos, aquí la integral de un polinomio, básicamente. Llegamos a esto y listo. Te invito a que sigas practicando, a que sigas viendo el resto del contenido, el resto de los videos. Y también a que visites nuestra página web. Entonces, ahí estamos atentos para ti. Cualquier duda, cualquier inquietud que puedas tener. Nos vemos en un siguiente video. Chao. Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas.